Las maravillas de invierno en Quebec son como salidas de una tarjeta navideña, todo decorado en blanco. Así, desde que salimos del aeropuerto Pierre-Éliot Trudeau de Montreal, la metrópoli internacional de la provincia de Quebec. Checa nada más, así me recibe por acá. Al llegar, tomamos carretera hacia el norte. Nuestro primer destino es Auverge du Lac-Touraud, en Saint-Michel-de-Saint. El lugar es increíble. En medio del bosque frente al lago Thuraud, en esta temporada, congelado. Quebec es una de las 10 provincias de Canadá, la más grande por cierto. Y a la vez, Quebec está organizada en 17 regiones administrativas. Hoy visitamos una de ellas, le Nudier. Todo el tiempo siento la necesidad de jugar en la nieve. Recomendación. Si compras o alquilas el traje contra el frío, no te afectarán las bajas temperaturas. Es más, nunca sentí los 14 grados bajo cero de la temperatura ambiente. En la primera salida, tomé un tour en Snowmobile, por el bosque nevado del Parque Regional du Lac-Touraud. Aquí están los expertos. Los canadienses inventaron las motos de nieve y fue precisamente en esta provincia, allá por 1959, cuando surgió el primer vehículo de este tipo. ¡Gracias! 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 Al día siguiente, partí rumbo a otra región vecina, Morrissey, me esperaban en el Huberchel-Lacou-Lucleur, en Saint-Michel-de-Sands, una zona con nueve lagos naturales y una belleza nivea indescriptible. En cuanto llegué, me fui a pescar al lago congelado, una de las experiencias más exóticas que he realizado. Pescar y comer en medio de la gran luna helada. Fue divertido. Hasta nos cantaron algo similar a lo que en México coreamos como arriba, abajo, al centro y pa' dentro. ¡Gracias! 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 Por la tarde fui a bajar la comida a la cima. Por cierto, aquí todo el día estamos sentados a la mesa ingiriendo alimentos, ya que el cuerpo precisa más calorías para calentarse, me dijeron. Fue una tarde muy divertida practicando tubing. Si vas con amigos o familia, no te lo puedes perder por nada. Tomé otro día en este lugar. Quería vivir la experiencia del trineo jalado por perros. Se utiliza regularmente huskies desde hace aproximadamente 9000 años y fueron muy populares como transporte durante la fiebre del oro en Alaska. Los perros tienen un pelaje tupido que les permite soportar las bajas temperaturas. Además, llevan en su ADN el esfuerzo físico y trabajo. De lo contrario, se frustran y sufren. Me llamó la atención que son omnívoros. Los perros pueden comer carne, pescado, frutas y verduras. Durante la primera parte del recorrido de hora y media, fui muncher o conductor. Al siguiente tramo, solo pasajero. Al otro día, tomamos carretera rumbo al este para descubrir Quebec City, capital de la provincia de Quebec, la ciudad más europea en América, con un centro histórico amurallado estilo francés del siglo XVIII, que surgió al lado de uno de los grandes ríos del planeta, el San Lorenzo, que además atraviesa la provincia a lo largo de 1200 kilómetros. Sugerencia. Tienes que caminar por esta ciudad patrimonio de la humanidad y dejarte llevar. Descubrir, por ejemplo, Le Petit Champlain, el barrio más encantador. Esta es la famosa escalera rompecuellos y ya vi caer a más de cinco. Solo en este momento, imagínate. Pasear por la terraza Dufferrand, admirar el Chateau Frontenac, el hotel más fotografiado del mundo, empezó a funcionar desde 1893. Por cierto, si quieres emociones fuertes muy cerca, deslízate en un trineo en O-1884, donde desciendes a 70 kilómetros por hora. Otra vista espectacular de Quebec es cruzar el San Lorenzo en un ferry rumbo a Aleví. Es invierno. Y Quebec nos tiene otra sorpresa. ¡El Carnaval! Lo celebran de manera intermitente desde 1894 y de forma continua a partir de 1955. El anfitrión del festival es Ponón, una divertida mascota que hace las delicias de los presentes y que ha contribuido para que este evento sea uno de los más grandes del planeta. Durante el día, visité el Palacio de Hielo. Tomé caribú. Entonces, esto te calienta, te relaja. No le entres mucho porque te va a poner a bailar hasta de cabeza. Probé las paletas de maple, que prepara uno mismo al instante. Comí putin. Estamos en el Ashton. Vamos a probar este putin. Es una mezcla de gravy, papas. Lo pedí también con salchichas. Ahí nomás para que sea un poquito más light, ¿verdad? Y con queso. El queso, aunque es chelar, no se le rite tanto. Entonces, eso le deja una textura muy rica. Así que, le entramos. Este es el famoso putin aquí en el Ashton. ¿Y qué tal la cola de castor? El postre tradicional de los quebequenses, que consiste en una base de pan en forma de cola con mermeladas varias. En esta misma temporada, abre sus puertas por un trimestre el Hotel du Gloss, u Hotel de Hielo, que se instala en las afueras de la ciudad, en San Gabriel de Valcartier, desde el 2000. Cada año se construye con un diseño diferente. Tiene 44 habitaciones y te puedes hospedar o simplemente visitarlo como lo hacen un millón de turistas anualmente. Quebec es un imperdible. ¡Anótalo en tu lista! Una vez que lo visites, siempre querrás volver.